Para acabar la semana, el hormiguero 3,0 ha recibido en su plató a la mejor futbolista del mundo y capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas. La ganadora del Balón de Oro visita la Casa de Trancas y Barrancas por primera vez. Durante la corta entrevista que le ha hecho Pablo Motos a la futbolista catalana, Putellas ha hecho referencia a sus inicios, desde muy niña, con 4 años, ya estaba con el balón en la plaza, en el parque, en el colegio. Fui creciendo y veía que en esta vida tenía que ser futbolista, Putellas es muy dura con el fútbol, ya que reconocía que es una profesión muy egoísta. La catalana se justificaba, tú haces todo para rendir mejor, comes bien, descansas mucho, procuras no hacer cosas que te puedan lesionar. Llevas todo el foco a eso, la centrocampista del Barcelona es consciente de la suerte que tiene con su familia y amigos, mi entorno entiende perfectamente lo que conlleva mi profesión y, por ello, puedo disfrutar de este camino. Su madre y su hermana han acompañado a Alexia en el plató del hormiguero 3,0. Para muchas niñas eres ahora una gran referente en el fútbol, pero ¿qué referentes tenías cuando eras tu pequeña? Se interesaba Pablo Motos. Alexia suspiraba y respondía, no tenía referentes femeninos de pequeña. Tenía a Rivaldo, Xavi, Iniesta, Leo, Messi. Alexia reconocía que esto ya está cambiando, pero aún queda camino por hacer. Ella empezó jugando ante 300 a 400 personas y hace nada llenaron el Camp Nou con más de 91.500 personas. Sin duda, el avance va siendo cada vez más real. ¡Suscríbete al canal!